En consenso con el sector comercial, el presidente municipal, Jesús García Velásquez, logró despejar las calles de la zona centro de Jalapa de Díaz para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo a la población ante la propagación del COVID-19. Al respecto, el Edil informó que gracias a la comprensión del sector comercial se pudo liberar la zona de afluencia, pues indicó que es momento de que la solidaridad se muestre a fin de proteger la salud de todos, pero sobre todo de las personas vulnerables. Sostuvo que en ese consenso los comerciantes mostraron buena voluntad, pues en su gobierno las decisiones se establecen a base de acuerdos y sinergia con el pueblo, a fin de consolidar ese ánimo de desarrollo y seguridad que se anhela. Asimismo, destacó que el diálogo se mantendrá siempre para lograr alianzas que abonen al progreso de Jalapa de Díaz y que hoy por la adversa situación del COVID-19 tiene que ponderarse por la salud de todos.